Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Quiero iniciar esta participación agradeciendo a la Presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Consejera Guadalupe Tadej Zavala, la generosidad de la invitación para que esta reunión pudiese llevarse a cabo aquí en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Agradezco también a todos y a cada una de las consejeras y de los consejeros aquí presentes por la disposición mostrada para que esta reunión institucional pudiese llevarse a cabo. Me refiero al consejero Arturo Castillo Olosa, a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, al consejero Wiki Espada Zancona, al consejero Martín Fas Mora, a la consejera Carla Astri Jomprey Jordan, a la consejera Rita B. López Vences, al consejero Jorge Montaño Ventura, a la consejera Daniela Paola Rabel Cuevas, al consejero Jaime Rivera Velázquez, y a la consejera Beatriz Claudia Zavala Párez, a todos ustedes muchas gracias por la disposición. Son, retomando las palabras de un consejero, son tiempos de demostrarle a los mexicanos que ustedes y nosotros somos capaces de construir una continuidad institucional y que haya una voluntad de nueva actitud. Este es un hecho histórico. Es no nada más el presentar o instalar formalmente una mesa de seguridad institucional que nos garantice y que le garantice a los ciudadanos de Coahuila y del Estado de México que habrá libre participación, libre expresión de la voluntad ciudadana y que las autoridades electorales y las autoridades de los tres órganes de gobierno haremos todo lo que esté al alcance de nuestra mano para que al final de la jornada electoral podamos ver de frente a los mexicanos y decir que hemos cumplido con nuestra obligación constitucional. Saludo y agradezco la presencia, la participación y el compromiso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Mazo, muchas gracias, Alfredo. Del gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. Muchas gracias, Miguel. Agradezco también la presencia y la participación de mi compañera coordinadora del Gabinete de Seguridad, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Muchas gracias por acompañarnos. del comandante, el comisario general, David Córdoba Campos, comandante de la Guardia Nacional, del maestro titular de la Fiscalía Especializada en Deritos Electorales, don José Agustín Ortiz Pinquete. Muchas gracias, maestro, con el gusto de saludarle y de verle bien y ya echado para adelante en cuanto a la coordinación de los trabajos de su área y del general Luis Rodríguez Buccio, subsecretario de Seguridad Ciudadana, del licenciado César Yañez Centeno, subsecretario de Gobernación y de todos y cada uno de los funcionarios aquí presentes. Decía un político, exsecretario de Gobernación, exsecretario de Educación, Jesús Reyes Heroles, que la forma es FONF. Y me permito citarlo a Jesús Reyes Heroles porque fue en su época el artífice de una reforma electoral que permitió, que abrió la participación política a diversas expresiones ciudadanas y entre otras cosas que yo recuerdo, pues ahí se incorporó por primera vez la figura de la representación proporcional. Y este evento sencillo es un evento altamente significativo. Soy un convencido de que es un evento que obedece a la voz de los ciudadanos de este país. Los mexicanos quieren que haya certeza institucional, que quienes tenemos responsabilidades de gobierno, en el caso de quienes tienen la responsabilidad de conducir los procesos electorales, lo hagamos con profesionalismo, lo hagamos con un espíritu institucional y anteponiendo siempre el interés general. Y sirva, pues, este evento para ratificar la voluntad de todos y cada uno de los que aquí estamos presentes y que intervenimos de una u otra manera en unos en la organización del proceso electoral, otros generando condiciones jurídicas y de seguridad para que los mexicanos y en este caso los habitantes de Coahuila y del Estado de México puedan ir a votar el 4 de junio y que tengan la seguridad de que todos hicimos nuestra tarea. eso es una preparación para el proceso electoral de alguna manera, una preparación para el proceso electoral federal del año próximo y no podemos darnos el lujo ni ser tan egoístas de no querer trabajar de manera coordinada. Por eso yo agradezco muchísimo la disposición de la presidenta y de las señoras y señores consejeros para que esta reunión pudiese llevarse a cabo en honor a la verdad ya teníamos más o menos un mes trabajando de manera coordinada con los señores gobernadores del Estado de México y de Coahuila ya en los respectivos estados en sus respectivos estados los diversos órdenes de gobierno como bien dijo el gobernador Riquelme ya están trabajando con los organismos electorales locales en algunos casos como en Coahuila hay una mesa donde incluso participan legisladores locales y participan los 35 presidentes ¿cuántos son? 38 presidentes municipales el Estado de México también se está trabajando de manera coordinada hay participación de los tres órdenes de gobierno cada Estado tiene sus particularidades hasta hoy no hay mayor incidente o hay solamente incidentes menores ya acuden incluso las representaciones partidistas o los propios candidatos en algunos casos a solicitar que se les brinde protección y si esa parte de la tarea que tenemos en esta mesa pero lo más importante aunque no deja de ser importante desde luego el brindarle protección personal que las instancias encargadas y le brinden protección personal a los candidatos o a los actores políticos pues lo más importante es que los ciudadanos tengan la seguridad de que las elecciones van a ser limpias libres que habrá seguridad para todos y que una vez terminado los procesos electorales pues cerremos la página a esa etapa y sigamos trabajando de manera coordinada por el bien de México muchas gracias de verdad Presidenta por la invitación para estar aquí muchas gracias a todos y cada uno de los consejeros y de las consejeras y reiterarle la disposición del gobierno federal esa es la instrucción que el presidente de la república nos ha dado de trabajar anteponer siempre la institucionalidad y trabajar de manera coordinada respetuosos con todos con todas y cada una de ustedes con todos quienes integran el instituto nacional electoral con todos quienes integran los órganos locales con todos quienes participan en la organización de las elecciones ha costado mucho mucho esfuerzo algunos nos ha costado incluso muertes a otros nos ha costado el sentir como en otras etapas pues el fraude electoral era evidente y creo que esta es una nueva etapa que hemos venido construyendo la democracia mexicana y la organización de las elecciones como bien dijo el gobernador del Mazo pues son ejemplo incluso internacional y les hago el respetuoso llamado a que sigamos entre todos perfeccionando los procesos democráticos de participación de nuestra parte reiteramos la disposición absoluta del gobierno federal para trabajar coordinados e institucionalmente muchas gracias a todas y a todos gracias aplausos Gracias.